Bueno, otro vídeo de Teleteacher, de vacaciones en el Louvre. Yo siempre digo lo mismo en clase, si este es el capitel, un capitel de Persépolis, y eso es el capitel, ¿qué puede tener esto? ¿Cinco metros de alto? ¿Hasta el techo? Y le falta el fuste, le falta la basa, ¿cómo serían esos edificios? Además, en la misma sala que ha costado las narices llegar aquí, tenemos a los inmortales, esos que describe Herodoto en su historia de las guerras contra los persas, que no son los que salen en la película 300, llevan una especie de pareo de playa, su carcar, sus flechas y demás. Eran tantos que parece que nunca se morían y por eso se les llamaba inmortales. Veis que son de ladrillos vidriados, como los de la puerta de Ishtar, que está en el Museo de Pérgamo, que os he enseñado en clase. Luego vemos más relieves, impresionante la sala que tienen aquí en el Louvre, y más inmortales, por allí el pedazo de capitel, que es de las cosas a mí me parecen más impresionantes del Louvre, y seguimos avanzando hacia más inmortales. Realmente espectacular, complicadísimo llegar aquí, porque como está en obras el Louvre, tienen la mitad cerrado, complicadísimo llegar aquí, pero merece muchísimo, muchísimo la pena. Todos estos relieves perfectamente espoliados y robados de su sitio original, y aquí expuestos para el disfrute de los turistas.